Este es un espacio realmente importante para Chile, desde la incorporación de Chile a la PEC, que fue creado en 1989 y Chile se incorpora en 1994, hemos aumentado en más de 10 veces el comercio que tenemos con los países miembros de la PEC, que hoy día representan además el 60% del comercio mundial y el 70% del comercio para Chile. Uno de los logros de esta gira fue que Chile firmará un protocolo suplementario sobre servicios con Indonesia, una también de los países más grandes del mundo, también es miembro de la PEC y este protocolo permitirá que ambos países sirvan mutuamente como plataformas de exportación e importación para el flujo de servicios en sus respectivas regiones. Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile, y el mundo necesita a Chile tanto por sus recursos materiales, por su litio, por su cobre, por la posibilidad de producir hidrógeno verde, pero también por su gente, por su conocimiento, por su cultura, en conjunto, en trabajo en equipo, sector público, sector privado. Contribuyeron a dejar el nombre de Chile en alto y a transmitir el mensaje central de que nuestro país está inserto en el mundo y estamos avanzando por tener no solamente un país más próspero y equitativo, sino también un mundo más justo e inclusivo.